Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, otro episodio de Pokémon Leyendas de Arceus, que la verdad que creo que puede ser este el último episodio del DLC, creo, es mi suposición, pero no soy segura. Aquí tenemos, mira, mira, este ya ha evolucionado a Dustox, estamos aquí, bien, perfecto, y aquí tenemos a Lina que quiere seguir con esto del DLC, tendremos que ir ahora a la ladera Corona, si no me equivoco, ¿vale? Para lo de las apariciones supermasivas, a ver qué nos cuenta. Rubi, tengo algo importante que contarte, he oído un rumor muy extraño y creo que podría ayudarnos a resolver este misterio de las apariciones supermasivas, hazte con 10 Zeus de setas, cuando los tengas, llévalos al pasaje oculto que hay en la tundra Alba, que le comienza la operación rechupete, ¿cómo he decidido llamarla? ¿Pero qué dices? Te espero en el pasaje oculto de la tundra Alba, ¿en serio tengo que hacer cebo de setas? Dime que las puedo comprar, la verdad, porque, mmm, ¿dónde está el tío de la tienda aquí? Cebo de setas, ¿puedo comprar? Creo que sí, estos son cebos de setas, ¿no? Tengo 10, en verdad, pero bueno, compro 10 y ya está, la verdad. Vale. Ya las tengo, en teoría, ¿no? En teoría ya las tengo. ¿Te imaginas que ahora no? Créalas tú, ¿sabes? Y es como, me da toda la pereza. Vale, vamos a ir a la ladera corona, aquí. ¿Y dónde está el paraje este oculto? Buena pregunta, la verdad. Buena pregunta. Buenísima. Buenísima. Bosque extravío, no sé qué. A ver. Voy a ser inteligente, ¿vale? Voy a ser inteligente. Aquí. Entrega la línea, lo que te ha pedido el pasaje oculto. En el pasaje oculto. Si hago así, quito esto. Me debería de salir. ¿Dónde narices está el pasaje oculto? ¿Dónde narices está el pasaje oculto? ¿Me diréis? O sea... Me diréis... Bueno, voy a investigar. Y ahora vuelvo. Vale, chicos, a ver. Si soy tonta, se dice. Vale, es... Es que soy tonta. Es que soy tonta. O sea... Soy tontísima. Soy tontísima. Ponía literalmente. Ponía literalmente en la tundra alba. Y yo buscando en la ladera corona. ¿Cómo se puede ser tan extremadamente tontita? No sé. Yo... En plan... Pregunto, ¿vale? O sea... Ya está. Pregunto. Si no lo sabéis... Si no lo sabéis, pues no pasa nada. Pero ¿cómo se puede ser tan tontita? ¿Cómo se puede ser tan tontita? A ver. A ver. Vale. Pues ya me lo aparece aquí. Pues venga, vamos para allá. Es que de verdad... Tontita. Como yo sola. De verdad, ¿eh? O sea... No sé cómo no me canso. ¿Sabes? No sé. La verdad, no... No lo sé. Lo que no me gusta de aquí es que tardas 80 años en recorrértelo enterito. Venga, vamos para el pasaje oculto. ¿Qué Pokémon habrá por aquí? Buena pregunta. O sea, supongo que Pokémon de... De... De hielo y tal, ¿sabes? A lo mejor sale el Snizzle. Míralo, ahí está. Uno, pero... A lo mejor sale... A ver. Vamos por acá. Lina, guapa. Venga, ¿qué me vienes a contar? Uy. Ya que estoy. No me ataques. Venga, ¿y esto? Perfecto. Vale. ¿Quieres esperar a Lina? Sí. Mira qué cara de preocupación el plan. ¡Oh, tengo frío! Es que... Es que... Es que el Munchal es un sonidio todo gracioso. ¿Has traído los cebos de setas? Sí. Toma. Guapa. Al fin, bien hecho. Esos cebos de setas son de buena calidad. Sí, sí. Fresquísimos. De la tienda. Niña. Bueno, ahora me toca a mí y yo me encargo del resto. Puedes regresar a Villa Jubileo si quieres. Ya te contaré qué tal ha ido el plan. Por la cara. O sea... ¿En serio? O sea, yo he venido hasta aquí... Bueno, ya está. En fin. Volvamos, anda. ¡Ruby! Vengo de hablar con Kameri. Venía jactándose de la sonrisa que te arrancó al entregarte unas vallas guayas. Según lo puso él, era como si te hubiese hecho el favor de tu vida. Yo creo que más bien le harías una mueca de confusión y él la interpretaría como le vino en gana. Tengo razón o no. Sea como fuere, no pienso ser menos que semente Kato. Te he estado buscando por todos los rincones de Jesui para entregarte algo. Muchísimo mejor de lo que te dio el bobo ese. Ya verás. ¿30? Jolín, gracias. Por cierto, de camino aquí fui testigo de una de esas apariciones supermasivas. Me pregunto si las rocas podrían ser la fuente que atrae a los Pokémon. ¿Quién hay alguna imbuida de algún tipo de energía misteriosa? Casi se me olvida. Tengo un mensaje de parte de Lina. Dice que te espera en Villa Jubileo. ¿En la villa? ¿Qué hace la tía? Pero si la acabo de ver. A mí no me preguntes. Yo solo soy el mensajero. Pero ella está esperándote. Vea, que te habla acerca de los Bidoufes con esa tal tafeta de la división de seguridad. Yo voy a aprovechar que estoy aquí para los baños termales. Ve con cuidado y no toparte con ninguna aparición supermasiva de Pokémon fuertes. Nos vemos. Vale, entonces literalmente tenemos que volver. O sea, vale. Vea, volvemos a la villa. Teoría tiene que estar donde los Bidoufs. ¿Eso dónde es? Pues creo que es en el lado izquierdo. Pero bueno, supongo que ahora nos saldrá una marquita, ¿no? O algo. Tiene que estar por aquí, ¿no? Ah, no, ahí. Cuéntame, Lina. Hola, ¿qué tal? Operación rechupete. ¿De qué hablas? Aunque ahora que mencionas eso, Nácara también vino a pedirme espigas vivaces sin venir a cuento. Esto va a ser el Zoroar que se puede transformar y está pidiendo comida o algo, ¿sabes? En plan, seguro. De pronto si algún Pokémon no nos habrá tomado el pelo. Cualquier caso, no te he hecho venir para hablar de eso. Parece que por fin tenemos informes acerca de apariciones supermasivas en la heladera Corona. Ahora nos toca a nosotras ir allí a investigar. ¿What? ¿Estás preparada para partir a investigar? Sí. ¿Qué? Muy bien, vayamos a la base de la heladera. Me he rayado muchísimo, ¿eh? Me he rayado muchísimo. Tendremos que volver a la Tundra Alba, ¿no? En algún momento. Entiendo yo. Bueno, ya hemos llegado. Tengo que ponerse manos a la obra, así que a investigar se ha dicho. ¡Ruby! ¡Elena también! ¿Qué pasa? Mis poderes me mostraron una visión, así que vine aquí a toda prisa. Vi a alguien corriendo de un grupo de alfas. Llegué justo a tiempo para ayudar. Tal y como temíamos, una aparición supermasiva. Rubí, hay que seguir investigando estos sucesos por el bien de todos. Con un compañero de confianza a tu lado, no hay nada que temer ante un grupo de Pokémon. Pero para la gente que no tiene ninguno, ¡qué miedo! Hiciste bien en ayudar, Wasabi. Lo que has hecho es digno de cualquier Pokémon señorial. Sí, siempre que tenga visiones de alguien que necesita ayuda, iré a prestársela. Lina, Rubí, tened cuidado durante vuestras investigaciones. Tienes razón, sé lo fuerte que eres, pero no te confíes y andate con cuidado. Vale, pues. Vamos a hablar con nuestro querido Munchlax. Bueno, hablamos con Lina, porque... Joder, Munchlax que sí. Porque queremos... Queremos darle las vallas, Guaya, la verdad. Se las queremos dar y que nos muestre. O sea, sinceramente. ¡Oh! ¡Oh! Voy a ir a por esta, luego a por este. O sea, lo tengo clarísimo. Voy a guardar la partida. ¿Cómo me salga un Dark Trick Shiny? Bueno, ¿cómo me salga un Dark Trick Shiny, chavales? ¿Cómo me salga un Dark Trick Shiny? Bueno, lo gozo, ¿eh? Pero... ¿Qué hace Lina ahí? ¿Dónde estáis? ¡Uh! Voy a acercarme lentamente, ¿vale? ¿En serio? ¿Me veis? O sea... ¿En serio? Vale, ya está. Ya está. Relajaos. 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 Literalmente me gustaría atraparlo. Literalmente. Me gusta intentarlo, ¿sabéis? Bueno, ahora mismo no se ve absolutamente nada. ¡Uy! Pues atrapó a la primera. ¡Madre mía! Un Distidual. Vale, a ver. Voy a huir. Porque quiero intentar atraparlos. Con que a ver si dejan de mirarme. Estaría bien. Vale, gracias. Venga, que esto va por tiempo, ¿eh? Venga, que esto va por tiempo. Jolines que están. Venga, pues que te den. O sea, ya está. O sea, ya está. Quiero atrapar un Dartrix para tenerlo. Y... Y ya los otros los derroto, ¿vale? Sacamos al Tiplosion y ya está. Hasta que salga el Shiny, claro. En el momento en el que me salga un Shiny. Vaya. Madre mía. Se está chetando. Hoja mágica. Venga. Un Dartrix Shiny, tío. Sería una absoluta maravilla, chicos. Sería una absoluta maravilla. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría. Vale. El Dartrix Shiny, por cierto. ¿Cómo es? ¿Alguien lo sabe? Bueno, no estoy en directo, lo que tampoco me lo podríais decir. Pero la verdad que ahora mismo como que no caigo. Creo que había otro por aquí. Efectivamente. Hola. La verdad que de los lanzallamas caen rapidito. También tenía como una estrellita el Dartrix. Así... Entonces recordemos que eso sin... ¡Uh! Recordemos que eso significa que luego aparecen las evoluciones. En este caso, pues los Deciduais. Vale, hacemos un lanzallamas que en teoría deberíamos derrotarlo, ¿no? Pues no. Pues no. Hoja aguda. Este pega fuerte, ¿eh? Pega fuertote. Pega fuertote. Vale, pues lanzallamas. Sería mucho pedir que... Nos tocase ahora otra vez, ¿no? Triple flecha. ¡Oh! No afecta. Pues sofoco. Y estilo fuerte. Y me quedo tan pancha. Hostia. Perfecto. Deciduais fuera. Vale, guay. Lo que voy a hacer es curarlo ahora, ¿eh? Vamos a curarlo rápidamente. A ver, 150 PS. Me sirve. Me puede servir. Sí, sí. Me sirve. Que si me está saliendo un Shiny, pues no, mis niños. Todavía no. Pero bueno, esto me sirve para ir cogiendo primero... Para ir cogiendo experiencia y también para completar lo de la Pokédex esta rara. Lo de... Como las misiones. Entonces, bueno. Nos conformamos. Nos conformamos. Tú. Ven aquí. Allá atrás hay otro. Vale. Lanza llamas. Aquí había otro. Pero se ha ido lejos, ¿eh? Jolín. Si te has ido lejos. Venga, lanza llamas. Venga, siguientes. Parece que se ha formado otro grupo. ¡Uh! Si imagináis el Shiny, sería tan bonito. Voy lentito, voy lentito. ¡Pum! Siguiente. ¡Pum! Siguiente. Mierda. Mierda. El Shiny de este es verde. Me ha parecido como escuchar el sonidito del Shiny, pero creo que ya es como... ¿Sabes? Que no. Que, 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 que. Es mental mío, ¿sabes? Joder. ¿No ha derrotado al Deciduai de un sofoco? Pajarosado. Hostia. Se va a la mierda un poco, ¿no? El Tiplosion. Ay, se ha quedado a nada. Se quedó a nada, tío. Es que encima es dos contra uno. Es que es bastante, bastante injusto, tío. Se lo lanza ya más rápido. Claro, es que le sigue tocando al Deciduai. Pero bueno. A ver si intenta hacer el ataque este de la flecha y no me afecta. Y hago un sofoco. Triple flecha, vale. Lo falla. Pajarosatio, en serio. Ay, pues ya está. Tiplosion derrotado. Tengo que usar a otro Pokémon. Vamos a agarrar el Lux Ray. Pero ya está, ¿no? No tengo nada. ¿Psychico es súper eficaz? ¡Ah, claro! Es lucha. Ahora se entiende. Es verdad. Es tipo planta lucha. No me acordaba del segundo tipo. Vale, pues psíquico. Él Deciduai fuera. Lluve hojas. El Espeon lo aguanta. Y ahora psíquico. Vale. No es Shiny, desgraciadamente. Podré intentar. Vale. Desapareció. Ahora lo que vamos a hacer es ir a por el Ponyta. Porque también los Ponytas son bellos. Son hermosos. Entonces, la verdad que un Ponyta. Bien, ¿vale? Un Ponyta bien. Vamos a ir con nuestro Shiny. A ver si nos da suerte de Shiny. Venga, va. Bonita. Quiero un Rápida Shiny. Sé que al principio del juego te dan uno. ¿Vale? Sé que te dan un Bonita Shiny. Pero quiero uno que consiga yo. Por mis propios méritos. Venga, tranquila. Otro. Mierda. Se me escapó. ¿Os vais a escapar? ¿En serio? ¡Tú! Ven aquí. Tío. Mierda, ¿eh? O sea, me ven. O sea, respiro. Respiro y huyen, ¿no? Vale, vale, vale. Pues mira, literalmente lo que voy a hacer es acercarme. Que huyan. Que esto es más rápido que atraparlos. Y más rápido que derrotarlos. ¿Tú qué? Este no ha huido. Es que no huyen. ¿Por qué será? Venga, ahora sí. Vale. Venga. Falta solo uno. ¿Vas a huir? Ahora saldrán los rápidos. Parece que seguirá lloviendo un poco más. Vale. Se forma otro grupo. Ya nos la van a liar, ¿verdad? Ya nos la van a liar. Di que sí. Di que sí. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Tengo terremoto. Estaría bien que afectase a todos, la verdad. Porque terremoto es como literalmente la tierra se mueve, ¿vale? Pero bueno, parece que no. Porque la vida es así de injusta. Empiteinio. No nos debería quitar mucho, ¿vale? Terratemblor. Ah, no. Es terratemblor. No es terremoto. Tengo que pagar para que me enseñen terremoto, creo. Pero me da igual. Lo haré. Porque la verdad que terremoto renta y mucho. Y sobre todo este Pokémon, el Garchomp, que es que encima es alfa, es shiny. Y encima le he subido las estadísticas a tope, tío. Tío, voy a tener que derrotarlos a todos. La Terratemblor. Tío, es que me ven. Ya está, te me relajas. Ya está, te me relajas, ¿eh? Me voy a quitar de en medio porque me voy a llevar una hostia. La Terratemblor. Vale, guay. Y vamos a por el último. Sí, me iba a ver. ¿Cómo no? Bueno, pues venga. Otro Terratemblor. Ya está, creo que ya no iban a salir más, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Dónde está el otro? ¿Me lo explicas? No entiendo. ¿Se supone que está aquí? Se supone que aquí hay uno. ¿What? He flipado. He flipado. Bueno, el rápida es fantasma. ¡Uh! Este es que tiene una valla. A lo mejor nos renta, ¿eh? A lo mejor nos renta. A lo mejor nos renta. Sí, sí, sí. Vamos a ir para allá. Estos mismos. Venga, Luzrey mismo. Venga. Nos vamos acercando. En teoría es por aquí. Ah, míralos. Allá abajo están. Pero claro, aquí no tengo ningún sitio para esconderme. Vale. Lentito, ¿eh? Con cuidadito. ¿Puedes? Gracias. Me vieron. Sí, sí. Me vieron, me vieron. Me vieron, me vieron. Vale. Poder pasado. Son tipo volador, ¿verdad? Creo que sí. La verdad es que estos se pueden poner hiperpesados, los Pokémon estos. Con que nada, los derroto y ya está. No quiero que nos den ningún tipo de problema. Triturar. Vale. Colmillo rayo. Vale, Luzrey evita el ataque. Guay. Colmillo rayo. Lo evita, tío. Hipnosis. Ay, Luzrey lo evita. Gracias, guapo. Venga. Colmillo rayo. Pum. Vale. Jam más fuera. Ahora, en teoría, solo queda un Jam Mega, ¿eh? En teoría. Te me relajas. Voy a alejar. Zumbido. Uf. Qué hostia ha metido, ¿eh? Colmillo rayo. Ay, se ha quedado nada, pero paralizado. Ojo. Esto es bueno, ¿eh? Venga. Colmillo rayo. Perfecto. Di que sí, mi rey. ¿Hay más? Creo que hay uno más. Si lo pillo de sorpresa, creo que empiezo yo, ¿eh? No. Hombre, no. Colmillo rayo. Vale. Vale. Los Pokémon de la aparición supermasiva han desaparecido. Vale. Ahora ya podemos informar a Lina. Porque ya hemos hecho los tres que tenemos que hacer. Lina. No está Lina. Aquí está Lina. Y ya pone. Ha dejado de llover. Gracias por tu ayuda. Creo que hemos investigado lo suficiente en la ladera corona. Rubí y Lina, ¿qué tal va vuestra investigación? Va muy bien. Parece que hay gente de ambos clanes ayudando en la investigación de este extraño fenómeno. Y yo, como buen líder que soy, no iba a quedarme de brazos cruzados. Así que pensé en reunir materiales que pudiesen venirte bien. Toma, aquí tienes. Con esto podrás fabricar bolas pegajosas. ¡Uy! Cien bonguris pochos. Y cien bolas de lodo. Y cien y lechos rizados. Pero chiquillo. Para eso dame cien de esas. Y ya está. Buena esa, líder. No te mofes de mí. No me malinterpretes, Adamas. Siempre te he cuidado como si fueras mi hermano pequeño. Así que me alegra ver cuánto has madurado. Rubi, he estado pensando. ¿Y si las apariciones supermasivas son una especie de prueba que el gran Dialga o el gran Pal que nos han impuesto? ¿Eso crees? Yo creo que no, ¿eh? A mí me parece una invitación a enfrentarse a esa adversidad junto a nuestros compañeros. A demostrar que tenemos agallas de hacer frente a todos estos Pokémon. Y a mantenernos al margen en caso de no vernos capaces. Una teoría digna de nuestro líder. Bueno, me encantaría quedarme a charlar más. Pero he quitado con Ardizo. No sé si os lo he dicho, pero me he convertido en discípulo suyo. Quiero aprender sus técnicas. ¿Sus técnicas de ninja o de cocina? Creo que de cocina, ¿eh? Quiero que me enseñe a cocinar y también sus técnicas ninja. Cuando las domine me aseguraré de hacerte una demostración. Mientras tanto, cuidadito con las apariciones supermasivas. Pues venga. Chao. Buena suerte. Ya veo. Tener un compañero de confianza a tu lado te hace ver las apariciones supermasivas de otra forma completamente distinta. Bueno. Tan solo nos queda explorar la Tundra Alba. Venga. Que ya nos falta poco. Recordemos que ya fuimos a la Tundra. ¿Sabéis? Entonces, bueno. Se ve que Moonslux también tiene ganas de seguir investigando. Cuando estés lista para partir, ven a hablar conmigo en la puerta principal. Como siempre. Vale. Perfecto, chicos. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a dejar este episodio por aquí. Y luego vamos a ir a por la Tundra Alba. Que esa sí que creo que va a ser la última. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De ser así, poned un like, un comentario y todo lo que queráis. Os podéis suscribir. Pinchando aquí. Tenéis de todo, ¿vale? También me podéis seguir en Twitter y en Instagram. La verdad que me haría muchísima, muchísima ilusión. Y nos vemos en el siguiente episodio con más. Hasta luego.